¿Cómo no es un tema que sea transversal y que de verdad toque en los oídos y en los corazones de la gente? Che, pónganse las pilas porque hace 26 años que no hay una campaña fuerte de prevención en la Argentina y pasó. Carlos Saúl, Dualde, De la Rúa, Puerta, Rodríguez Sá, Alberto, Cristina, Mauricio, Néstor. Digo, ¿todos esos pasaron? ¿Derecha, izquierda, arriba, abajo? ¿Y no una campaña no toca el tema a los intereses?